Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, trepa lento, se sube encima Con ese movimiento flota un tarima Se me arrima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres de viaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, fraje, fraje Traje batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida, tal after tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si me mira más es Tracata, tracata Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si me mira más es Tracata, tracata Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta estar arrebatas Un flow que rompe todos los récords Guinness Placata para tu campamento Placata para el que opine, tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta pa' hacer que alcances hasta gata Sueltan los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si la miras hace Tracata, tracata Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si me mira más es Tracata, tracata Tracata, 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 caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos all in, debo con swing Tenemos la coné desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted, pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó y yo sé que está pa' repetir Se me arrima y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje, baje Tú quieres The, viaje, baje, baje, baje Ven mira lo que traje Traje, tra-traje Tracata, tracata Esa nena quiere Tracata, tracata Y tú quieres Tracata, tracata Si me mira más es Tracata, tracata La Nena quiere bra-catat, tracata Tú quieres Tracata, tracata Si la miras hace Con petaceta en la casa loca Oye, Juanco, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina